Estamos en el Soleil acá con mi compa, un montón de gente. Hola para la cámara. Un saludo para YouTube, para todos los YouTubers. Se hace lindo mi hijo, pero es lindo como el padre. Está en modo Diablo. Miralo, este es en modo Diablo. Un saludo para todo Instagram. Él quiere saludar a Instagram, miren, miren cómo saluda. Saluda, ahí está grande. Bueno, ahora...